Música Todo se termina como comenzó Solo cambiamos hora por adiós Y yo cargando todas tus maletas No me dejes nada por favor Llévate todo hasta mi corazón ¿De qué le sirve ahora que me dejas? Y el beso amor y la presión Me duele más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mis sufrimientos? Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida Que en algún rincón de mi vida O dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe este amor Y el beso amor y la presión Me duele más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mis sufrimientos? Dime si vas a volver algún día Dime si espero te doy por perdida En algún rincón de algún rincón de algún rincón de mi vida Dime si dejo apagar la ilusión Dime por favor si mato de un golpe este amor Dime por favor si mato de un golpe este amor